Como bien decía Fabiana, el bullying no es una burla, no es que yo le diga a alguien cabezón y el otro me diga a mí anteojos. Eso es una burla ocasional que puede repercutir más o menos según la personalidad de cada uno, pero para hablar de bullying hablamos de algo constante, intencional, reiterado, que va minando a la personalidad del otro, que genera y desequilibra cada vez más el poder que tiene uno frente o adelante de sus pares. Es un término para hablar de pares en edad escolar, no es cuando un adulto humilla a un niño, está abusando de su autoridad en tal caso, pero no está haciendo bullying. Está haciendo bullying cuando busca excluirlo y la exclusión se da desde la agresión física, la agresión simbólica, tipo, ¿para qué viniste? Estábamos mejor sin vos, Roberto te hubieras quedado en tu casa, cuando faltaste pasó de todo, acá vos no te enteraste, arma un grupo en WhatsApp de todos menos, Roberto. Entonces hay una cantidad de cosas y un ir creciendo a lo largo del tiempo que hace que una persona no pueda responder. Y acá le doy lugar a Roberto.